El delantero argentino Lionel Messi volvió a ser el jugador destacado de la semana al llevar a su equipo el Barcelona a la obtención de la Copa del Rey, una vez concluida la Liga de España. El jugador sudamericano marcó un gran gol en pared con el brasileño Neymar para terminarla como solo él sabe, un toque magistral con su educada pierna izquierda para abrir el marcador ante el Alavés y el camino a la victoria. Asimismo, el jugador amazónico también contribuyó con su fútbol y un gol para llevar al Barça a su tricampeonato en este certamen copero y sumar 29 cetros en su haber en toda la historia de la Copa. Ambos jugadores fueron un pilar en la marcha del equipo a lo largo de la temporada regular, junto con el uruguayo Luis Suárez, quien se perdió este encuentro pero igual obtuvo el reconocimiento junto con el equipo, Notimex. Notimex.